Saludos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les estaré compartiendo un inédito e impresionante evento ocurrido en Medjugorje en el contexto del cumpleaños de la Virgen María y que fue atestiguado por miles de personas. Este acontecimiento inédito para la historia de Medjugorje y del mundo será explicado por su hermano el Melart, quien nos dará detalles muy precisos sobre este episodio y su relación con el profetizado evento de la iluminación de las conciencias y el inminente triunfo del corazón inmaculado de María. Asimismo, en este video sobre Manuel nos hablará de Jelena Vásili, una joven vidente de Medjugorje que recibe locuciones interiores y visiones contemplativas de la Virgen María y quien fue la persona que ayudó a explicar este increíble evento del que se hablará a continuación. Este testimonio fue tomado y doblado al castellano de un fragmento del video Iluminaciones de la Ecosciencia, un giorno profético a Medjugorje, explicado y comentado por Sor Emanuel Melart. Queridos amigos, el día de hoy les voy a contar una importante historia que tuvo lugar en Medjugorje en el contexto del cumpleaños de la Santísima Virgen María. Recordemos que el cumpleaños de María es el 5 de agosto dicho por ella misma a los videntes en Medjugorje. Esta anécdota de la que les vengo a hablar hoy ocurrió el 5 de agosto del año 1984 y esta historia empieza el día precedente a esta fecha cuando la vidente Yelena Basin se encontraba en Medjugorje con un grupo de oración a las afueras de su jardín. De hecho, Yelena solía hacer estos grupos de oración algunas tres veces a la semana y era muy común encontrarlos a todos sentados en el suelo orando. Y ese día, un día antes del cumpleaños de la Virgen María, hablamos del 4 de agosto, Yelena estaba orando el Padre Nuestro. Y en medio de la oración del Padre Nuestro tuvo que detenerse porque sentía que algo le estaba oprimiendo la garganta. Y en ese momento tuvo una visión interior. Recordemos que Yelena Basin no es una vidente como los otros seis muchachos. Básicamente, ella tiene manifestaciones sobrenaturales, pero son más que todo de carácter contemplativo, son de visión interior. No son propiamente las apariciones como ocurre con los videntes, los seis videntes que todos conocemos de Medjugorje. En ese momento, cuando Yelena tiene esta visión, pudo ver a Satanás. Lo vio posado en la tierra. El demonio manifestaba una rabia terrible, una fuerza y un descontento descomunal. Se podía notar fácilmente la rabia, la furia que tenía en ese momento. Y estando así, el demonio le dice a Yelena que al día siguiente no orara por la humanidad, que no bendijera a la humanidad. Una solicitud bastante extraña, si tenemos en cuenta la circunstancia de que era el demonio pidiéndole a Yelena que no hiciera esto. Pero gracias a Dios, ya Yelena tenía experiencia en esto del combate espiritual. Había estado muy vinculada a los grupos de oración, fortalecida espiritualmente, y no se dejó intimidar por las palabras del demonio. Luego de esto, el demonio desapareció. E inmediatamente apareció ante ella la Santísima Virgen María. Y la Virgen María sonriendo le dice a Yelena, El demonio sabe por qué te pidió esto. Y es que el demonio ya sabe que el Altísimo me ha permitido que el día de mañana, 5 de agosto, yo los pueda bendecir a todos ustedes con mi bendición solemne. Y el demonio sabe bien que el día de mañana estará encadenado y no podrá actuar sobre las personas. Esto explica la rabia y la furia que había manifestado el demonio en la visión de Yelena. Ya cuando llega el día siguiente, cuando llega el 5 de agosto, era un día fenomenal, un día estupendo, un día lleno de gracias espirituales. Y de repente, aquellas 2.000 o 3.000, incluso hasta 4.000 personas que estaban presentes en Medjugorje en aquel día, se pusieron en fila dispuestos a confesarse. Ese día 5 de agosto, habían cerca de 70 sacerdotes en Medjugorje, administrando la confesión. Estaban sentados en lugares verdes, cada uno en su silla, hacia quien acudían los fieles que necesitaban confesarse. Lo extraordinario de este evento es que todas estas personas, de manera simultánea, sintieron esa inmensa necesidad de confesión. Y mientras estaban aguardando su turno en la fila, empezaron a llorar copiosamente. Esas personas pudieron darse cuenta de los horrores, de los pecados que habían cometido, y sintieron esa necesidad de contrición en sus corazones, y por eso empezaron a somatizar esas cargas espirituales y a liberarlas a través del llanto. Y todos en ese momento experimentaron la inmensidad del amor de Dios, un amor que los envolvía, que los amaba, y que los hizo llorar de la alegría. Y esta fue la razón que motivó a que todas esas personas presentes aquel día en aquel lugar, en Medjugorje, tomaran la decisión de confesarse para alabar esos pecados. Es como si una fuerza invisible, algún hecho sobrenatural, les hubiese permitido ver sus pecados, visibilizarlos, tomar conciencia de ellos, y hacerlos ir al sacramento de la confesión. Todos de una manera impresionante aceptaron esa sed inmensa que tenían de Dios, y quisieron confesarse para abrazarse en una sola unidad con Dios. Y todo esto fue una escena increíble. De hecho, los mismos sacerdotes que ese día estaban confesando en aquel lugar, dieron amplio testimonio de que ellos mismos también empezaron a llorar copiosamente. Tanto así que sus estolas quedaron empapadas, no solamente de las lágrimas de los fieles que se iban confesando, sino también de las propias lágrimas. ¿Se pueden imaginar ustedes esa escena? ¿70 sacerdotes llorando y lavando también sus propias cargas espirituales? Esto solo lo podemos entender desde la ternura de Jesús, desde la ternura de Dios Padre, que en ese momento derrama sus gracias y está perdonando. Esto realmente ha sido una escena única en la historia del mundo. El otro aspecto extraordinario y fenomenal de este evento que ocurrió en aquel día, es que no solamente las personas que estuvieron presentes en Medjugorje y que estaban peregrinando en aquel lugar sintieron ese llamado, sino que también otras personas cerca a aquellos lugares y que estaban de pronto en otros planes más turísticos, vacacionando, de un momento a otro y sin ninguna explicación aparente, sintieron una inmensa necesidad de dirigirse a Medjugorje. Y ni siquiera sabían para qué o el por qué, solamente sentían esa certeza en el corazón de tener que dirigirse a Medjugorje. Realmente fue un llamado interior muy fuerte. Y lo primero que hicieron todas estas personas una vez que llegaron a Medjugorje fue ponerse en fila para confesarse también. Y todas estas personas también manifestaban ese llanto imparable. Podemos por esto decir que este evento es algo único en la historia no solamente de Medjugorje, sino en la historia de la iglesia. Es interesante analizar cómo en aquel día en particular en el que el demonio estuvo encadenado, Dios se manifestó a través de su Santa Madre la Virgen María con ríos de misericordia, con ríos de gracias espirituales, ríos de arrepentimiento, ríos de contrición, ríos de esta ternura de Dios Padre. Y toda esta gracia de Dios alcanzó hasta los corazones más lejanos que estaban inmersos en el pecado en aquel día. Aquí podemos inferir cómo el demonio odia la misericordia. Por eso, cada vez que puede y está pululando, está actuando en contra de la misericordia. El demonio no soporta el perdón por parte de Dios. El demonio realmente odia el sacramento de la confesión. Por eso, hoy en día, lamentablemente, cuando vemos iglesias que son cerradas o desaparecen los confesionarios, todo esto es obra del maligno. Y es interesante analizar, con base a esta historia, de cómo el día en que el demonio estuvo encadenado y no podía básicamente someternos, ese día pudimos estar expuestos a toda la misericordia de Dios la cual obró en los corazones de aquellas personas que estuvieron en aquel lugar. Yo, personalmente, conozco a varias personas que estuvieron allí ese día y experimentaron este evento. Y me decían, Sore Manuel, usted no se alcanza a imaginar la paz que experimentamos ese día. Era una paz que no se puede explicar. Era una paz inefable que es como si hubiésemos vivido un fragmento de cielo aquí en la tierra. Era una alegría, una paz y una felicidad increíble. Y luego ocurrió algo extraordinario en la tarde de ese mismo día, cuando ya la Virgen María hacía su aparición habitual a los seis videntes. La Virgen ese día, cuando se apareció, les dijo, Hoy he llorado de alegría como nunca antes había llorado por el dolor. Y entendemos esta alegría de la Virgen María, porque ella, desde que llegó a Medjugorje, lo único que ha querido hacer es promover esa reconciliación entre nosotros y Dios Padre. Todo el incansable trabajo de la Virgen María en Medjugorje ha consistido en acercar a los hijos de Dios a su Padre, y al Padre a los corazones de sus hijos. La Virgen María ha venido para borrar esa frontera, esa distancia, entre el corazón de los hijos y la misericordia del Padre. Y la Virgen María, como nuestra Madre, ha querido siempre acercarnos a Dios en una sola unidad. Ahora, pueden ustedes imaginarse el regocijo que experimentó la Virgen María ese día al ver miles y miles de personas haciendo fila para reconciliarse con Dios. Para la Virgen María ver cómo tantas personas renunciaban al pecado para decirle que sí a nuevas vidas era la consumación de la alegría. Y por eso era que lloraba de alegría. Pero al mismo tiempo aprovechó y dijo, No se olviden, hijos míos, que desde mañana el demonio otra vez recuperará su fortaleza y será desencadenado. Por eso es que les digo que este 5 de agosto fue un momento único, no solamente en la historia de Medjugorje, sino del mundo entero. Yo en lo personal pienso que Jesús ese día, que correspondía al cumpleaños de la Virgen María, le ha dado a su madre una de las alegrías más grandes que su corazón materno podía recibir. Yo en lo personal, muchas veces orando, queridos hermanos, le digo a Dios, Señor, ¿qué pasará con el mundo con tantas nuevas ideologías, con tantos abandonos, con tanta destrucción de las familias, donde hay cosas tan nefastas? ¿Qué pasará con el futuro si estas personas crecen vulnerables y no pueden edificar una vida correctamente? ¿Qué pasará con el futuro? Y cuando me enteré de este evento de Medjugorje, tuve ahí mismo mi respuesta, dándome cuenta que este pequeño evento del 5 de agosto, que es simplemente una isla en la historia, puede y debe repetirse, es como si Dios, con esta pequeña muestra, nos está preparando para conocer lo que pasará en un futuro cercano, lo que viene para el futuro. Yo en lo personal lo interpreto como una gran señal por parte de Dios a través de María, de la cual se sirve para darnos a entender qué es lo que viviremos y cómo será todo este contexto del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.